Niga, 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 Flow Killer Yeah, yeah, la maga de récord No soy nigga, pero nigga Ando con nigga, por eso me siento nigga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy nigga, pero nigga Ando con nigga, por eso me siento nigga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Empezamos desde abajo, desde cero No faltan fiestas desde que sobre el dinero Conmigo los gatos antes se quitan el sombrero Porque aquí no se creen, malas tienen mandolero Consumo éxtasis, curo metástasis Solo rapeando, destruo tu fantasy Más productivo que lo así Me sigo fotosíntesis Esta talla es pa' que fumo Esto es niga que tu puta consume todas las noches Viene a buscarme pa' que la desmoche La pongo en todas las poses Empezamos desde abajo, estamos arriba Poco sacrificio, buena vida Yeah, como tú quieres que te lo diga No creemos en nadie, somos nigga No soy nigga, pero nigga Ando con nigga, por eso me siento nigga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy nigga, pero nigga Ando con nigga, por eso me siento nigga Pa' seguirla así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba No soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Va a seguir así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba Yo no soy niga, pero niga Ando con niga, por eso me siento niga Va a seguir así hasta que Dios decida Empezamos desde abajo, estamos arriba